muy buenas tardes estamos nuevamente con ustedes en otro programa de evolución empresarial hoy vamos a hablar de tips para tener un crecimiento sostenible el primer tip para crecer en nuestros negocios para permanecer en nuestros negocios y que sea sostenible es crear un modelo único claro y comparte y poderlo compartir compartible que toda la empresa tenga ese modelo que toda la empresa lo conozca que toda la empresa lo pueda aplicar ese es nuestro primer tip el segundo es crear y seguir indicadores de gestión no podemos crear un modelo y dejarlo a la deriva sin que se esté revisando sin que lo podamos estar mirando y sin que podamos estar midiendo recuerden que en otro programa dijimos que lo que no se mide no existe no se puede arreglar no se puede hacer absolutamente nada tenemos que crear ese modelo crear los indicadores y estar midiendo el tercero es crear una estructura de sostenibilidad que ese negocio y que ese modelo que tengamos sea compatible con todo lo que estamos trabajando y que sea sostenible que no se vaya a ir a la deriva en un mes o en el otro o que se nos vaya a acabar tenemos que tener muy claro cuál es nuestra curva de crecimiento cómo vamos a hacer que crezca y cómo vamos a hacer que sea sostenible para eso tenemos el otro tip que es tener procesos estandarizados cuando ya tenemos un modelo claro cuando ya sabemos qué es lo que queremos hacer cuando ya sabemos cómo lo vamos a hacer cuando ya tenemos uno un modelo y unos indicadores estandarizamos el proceso lo dejamos estándar claro que todo el mundo sepa exactamente dónde empieza y dónde termina que todo el mundo lo pueda hacer se puede enfocar y lo pueda llevar a cabo el quinto es asegurar la continuidad del negocio si no aseguramos la continuidad del negocio si no estamos trabajando día a día para que esto suceda el negocio que negocio no va a durar el negocio sencillamente en un momento dado pues se va a acabar o va a empezar a bajar o a empezar a dejar de ser rentable entonces tenemos que asegurar el crecimiento y la sostenibilidad del negocio y esto lo logramos con los anteriores tips con estos cinco tips vamos a lograr que nuestro negocio no solamente crezca sino que sea sostenible en el tiempo que no se vaya a acabar sino que por el contrario cada vez vaya con la curva creciente los espero el próximo martes en otro programa de evolución empresarial